hola hola como están todos espero que estén muy bien estamos de vuelta en mulaca como están todos yo estaba muriéndome de ganas por volver a grabar un vídeo de mulaca así que aquí estamos justo donde nos quedamos en la parte pasada y saben que encontramos al otro espíritu y nos dijo que ok hay que buscar los demás espíritus y a partir de ahí es donde vamos a empezar a a seguir con la misión bueno aparte ya la vieron no vamos a dejar nada hecho una revisada a mi computadora ok listo a ver atacamos corremos reloj celo el rango más bajo la jerarquía militar los hombres camapocha utilizan filósofos extremidades para atacar el cuerpo puede ser la idea de que los flas en este torno volviéndose prácticamente invisible en la visión que todo lo ve puede anular esta técnica ok pues ya lo mate a ver no hay nadie por aquí así que ya tengo que cosechar no tengo a ver a ver a ver aquí parece que hay algo no a ver acá es bueno que esto lo puedo romper con cuál ataca duro con qué derecho no no ah ah quién sabe que no es nada vamos a descubrir qué más por allá saben que estoy escribiendo leyendo mucho es de que mulaca está literal le fue increíble creo que eres pero estoy viendo que Mulaka realmente está ganando muchísimos premios, está siendo demasiado aceptado y eso está excelente, o sea, se lo merece como ustedes pueden ver, ahora sí que es un juego mexicano y pues cada quien puede hacer sus propias oposiciones realmente se lo está ganando por supuesto, todo lo que dice y traza carnal hey hey tú si puedo verlo en tus ojos te ves como unas personas que dicen oh, si soy una buena persona pero realmente por dentro eres todo un vándalo un pillo te estoy vigilando muchacho ya rompí unas ok eso es razón son muy frágiles las carpas pero bueno, parece ser que estamos en el pueblito y yo creo que hay que hablar con todos la sierra está llena de magia pero no toda la magia es buena hey, ¿qué tal? tu amiguito tiene un excelente mañana oh, gracias que agradable sujeto y tú que pedo perro ah, no, es que profundo que pedo también son bastante cansados bueno voy a dejar a un lado a todos los wey vamos a hablar con esos parece que son mercadentes los wey, su bebé es yo que me tienen algunas cosas de importancia ahí para protegerlos me pregunto, ¿qué serán? hola buen hombre ah, ok entonces él nos recomienda que que subamos ah, ok hay fish, niño pues vamos a subir, ¿por qué no? ok, supongo que hay que subir en un momento con el chavito ups a ver, por acá wow ¿qué es lo que? pero no sé ahorita prendo la vista y ya vemos hacia dónde ir pero vamos a descubrir un poquito dónde está todo qué hay aquí qué nos ofrece algo sí que me dices de que tengo que subir acá tal vez voy a subir de ahí ok ya me caí ok ahora no puedo subir para allá vamos para acá desde acá ¿podría llegar? sí ahora para acá ahora para acá ¿qué pedo morro? ahora se preocupa demasiado debería de disfrutar un poco más de la vida eso tiene razón buen hombre no importa lo hiciste eso es todo lo que importa gracias a los dioses que está preocupada atrapada aquí verás soy una oguirua me intento contactar conectar lo que el ojo no puede ver con lo que no también trata de que la gente y sus maltares ok estoy investigando las propiedades de la chía es antiguo de mística hierba compleja pero delicada en apariencia está completamente enfocada en la planta cuando de golpe me llegó cuál era la propiedad mágica que poseía explosiva resulta que era explosiva miren parece que vamos a encontrar una nueva planta unas bombitas ok 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 ya tenemos como un nuevo poder una nueva número 2 la activamos vamos a agarrar toda la que sea posible está para explotar el pueblo ok ya agarré a todos número 2 siendo un sucuro a media me pudiese que no tener ok miren ahora con ella podemos usar las corimas ah miren aquí están 255 corimas aquí tengo 249 tras ser lanzada la lanza molaca regresa más rápido el ataque especial me interesa pero todavía me faltan ok miren ya tenemos como mejorar y utilizar el dinero aquí vamos a cosechar todo esto todo esto y vámonos a ver a ver que prosiga donde tendremos que ir hasta allá parece que hay una vamos directo para encontrar la la pieza o sea ¿en qué lado será? esto mira aquí tenemos de las dos Zabila y Chia aloe perdón esto que montonero vamos a agarrar más aloe porque ya no tengo no tengo muchas así que vamos a agarrar todas las posibles listo pues ya abrí por acá así que vamos por acá y eso que son nada más reloj celos después de completar un rigoroso en el ambiente los hombres que quedan afuera pueden establecerse con distintas ramas de combate la variación defensiva es capaz de moldear sus extremidades de forma que funjan como un escudo de ataques comunes y un ataque fuerte es necesario para ok no me equivoqué de botón vamos a echarles unas bombitas chame más chame más papá a ver ok ok vamos a cuidarnos y matarnos y ese que por qué no se murió lejos de subir retagas oscuras ajá qué pedo en caso de otra vez por eso el chip se intenta volverse rápidamente para liberarse ok 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 tengo que tirarle al piso voy a que más Se puso... Le he hecho una bombita a estos. ¡Márete rápido! Ah, que puedo, perdí una vida. Ok, ya recupere la vida. No. No, no. No, no, no. El rey. Vale. No pe unless de puso. No, 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 no. No, 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 no. Listo, queda ese Listo, vamos a darle, vamos a darle Listo Uy, que pedo, se pusieron complicados estos weyes, eh A mí ya nos dieron una de esas madres Se está poniendo mejor este juego, me está gustando muchísimo Listo, agarramos una de esas cosas Muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien Ya, ok Vamos a romper aquí, vamos a avanzar un poquito más Y ya, tenemos que show Vamos a romper esto Esas son las carpas que no tenía que romper, ¿no? Pero no, ya si me regañan, pues me dirán algo Vamos a agarrar todo esto, porque sí, es muy necesario Y vamos a ver la vista A ver acá Ahí arriba parece que hay algo, pero Pero, ¿cómo llegará ella? Ah, todavía es muerto Vamos a agarrar todas las cosas Y seguimos ahorita Y, o sea, por lo que veo todavía nos falta para descubrir otras dos cosas O sea, tenemos ya vida La explosión Y si ven ahí el lado izquierdo Abajo Ah, miren, aquí está la puerta esta Ok Eso me da flojera matarlos Vamos acá, a ver Pero yo todavía no puedo hacer nada Vamos a recosechar todo esto Y ya seguimos con esta cosilla Bien, ya tenemos suficientes corimas Para ir... Ah, miren, vamos para acá A ver qué hay Ya tenemos suficientes corimas Para ir a mejorar algo Ok, y aquí tiene cara que voy a pelear contra más cosas Efectivamente Vamos a agarrar rápido todo esto Vamos a agarrar rápido Vamos a agarrar rápido Voy a alimentarlo Y aquí en la final va al final Lo voy a guardar Para ver qué sale Ahora ¿Qué sale? ¿Cómo va a salir ese wey? Recuerden, para eso es esquivarlo No mames, esta decisión que lo esquives Recuerden, rápido ¡Muente! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a cuidarnos! ¡Listo! ¿Por qué aquí no funciona? ¡Ya! ¡Listo! ¡Venga! ¡Listo! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué me voy a agarrar? Las cosas A ver, llegamos por allá Perdón, vamos por... Allá ¿Qué dice la vista? Por ahí hay algo... ¿Y esto qué? ¡Vamos a abrir! Bueno, bueno, chicos Así que lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que lo disfruten Y sigamos disfrutando de este hermoso juego ¡Cuídense mucho! ¡Listo! 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 ¡Listo!